finalmente con más de 100 mil suscriptores en nuestro canal hemos recibido este reconocimiento por parte de youtube nuestra placa de plata por haber alcanzado la cifra de más de 100 mil suscriptores en nuestro canal todo eso se lo debemos a ustedes se lo debemos a su apoyo se lo debemos por supuesto a que están siempre allí pendientes de lo que tenemos en nuestro canal las novedades que tenemos y por supuesto por estar pendiente de nuestro trabajo eso se lo agradezco a todos les les doy las gracias porque el trabajo que aquí hacemos no es para que lo reconozcan sino para que de alguna manera podamos decir que estamos haciendo algo para cambiar las cosas y si llega un reconocimiento como este uno lo que hace es recibirlo y celebrarlo por supuesto que a todos los que han servido de difusores de este contenido para lograr esta meta tenemos que agradecerles y también y muy especialmente a quienes desde la plataforma patreon patreon.com barra del a la f con su aporte mensual nos ayudan a seguir creando estos contenidos para que quienes están en venezuela puedan seguir escuchando lo que tenemos acá que decir y por supuesto utilizándolo en el acopio que hacen de ideas para formarse su propio pílico gracias a todos yo celebro chávez no y 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